Que bonito que es el Taj Mahal Dicen que lo hicieron todo por amor Ya no existen amores como los de antes Imagínense que fue un rey Que estaba casado con el amor de su vida Había tenido 13 hijos En el hijo 14 la mujer se muere Dicen que se puso tan triste, tan triste Pero tan triste Que la cabeza entera se le llenó de canas en un solo día Que ya, que ya, que ya Que trabajaron 20.000 hombres para hacer esto Y al final lo metieron a la cárcel al rey Por gastarse el dinero público Su propio hijo Lo culpó y lo metió a la cárcel Pero ya lo vamos a contar todo en el blog Si, pero es que esta es una reunión de bloggers Todos están en Barcelona Pues deberían venir a la India Si, este va a ser nuestro destino durante dos meses En másalladetusnarices.com Síganos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!